¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al Rookab del episodio número 10 de la temporada 13 de RuPaul's Drag Race, la carrera interminable de RuPaul. El episodio pasado perdimos a Elliot con dos T's y la verdad es que no me sorprendería que no volvéramos a escuchar de Elliot. No creo que sea una Queen que realmente vaya a hacer algo cañón en el futuro, pero pues ojalá me equivoque. Esta semana como tal no tuvimos un mini-challenge, pero lo que sí tuvimos fue una visita de una medium llamada Char que pues les empezó a hablar a las Queens sobre espíritus y sobre sus vidas y fue algo extraño. Ahora que hubo un buen té derramado y es que ella dijo que ahí traían sus sondas y que estaban crusheados Rose y Denali, lo cual no nos sorprendería porque sí los hemos visto muy juntitos esta temporada, pero Rose tiene novio y al parecer nada más son amigos, entonces estuvo como un poco incómodo. Pero lo que sí es que su amistad no es tan cercana como la que tenemos tú y yo, tú que estás viendo este video. Y como no quiero que esta amistad se quebrante, se rompa, te voy a pedir por favor que te suscribas a este canal. Es bien sencillo, le das al botón de suscribir, activas las campanas de notificaciones, nada más hay una, la campana de notificaciones. Y ya con eso nuestra amistad, mira, fuerte, dura, recia, ¿cómo dejen? Y bueno, esta médium además de poner extra celoso al novio de Rose, también lo que hizo fue emparejar a las queens según la vibra o la energía que sentía de cada una de ellas y que tenían que aprender unas de las otras, entonces ella fue la que creó las parejas. Y pues ni hablar, vámonos al maxi challenge de la semana que fue el makeover challenge. En este reto las queens tienen que transformar a otra persona para que se vea y tenga el estilo o la imagen de ellas. Y bueno, como sabemos, estamos en una situación pandémica, entonces en vez de que le hablan a otras personas, lo que hicieron fue muy inteligente y decir bueno, pues entonces entre ustedes van a cambiarse los looks. Algo que me saltó viendo este episodio es que la mayoría tienen un look bastante definido o un estilo bastante único, entonces eso me gustó porque ellas saben mantener su brand y eso es muy importante en drag. Y otra cosa que me gusta de este reto es que no nada más es que maquilles a alguien con la misma cara con la que te maquillas, sino también ponerle su estilo, pero además que utilicen tus manerismos, tu forma de caminar, tus expresiones, que te transformes en la otra queen, entonces es padre este reto. Y ojalá alguien también hubiera transformado a Rue porque el look que traía esta semana en el runway de verdad que ha sido de los peores en mi gusto, o sea, que la peluca estaba mal, el vestido horrible, esta semana no. Pero intentemos olvidar esto y vamos a ver cómo les fue a cada una de ellas. La primera pareja fue la de Tina Burner y Rosé, que fue la que abrió el runway al estilo Tina Burner. Siendo totalmente honestos, me encanta que Rosé sea tan profesional y sea tan nerd porque se metió en el papel de Tina Burner e hizo lo que pudo para actuar de esa manera y quitarse la elegancia o la gracia que la caracteriza para ser más graciosa que con gracia. Creo que mi problema con su look, y esto es tema de Tina Burner, es que no se me hace un look icónico de Tina Burner. Y me arrepiento por decir esto, pero necesitaba ese rojo, amarillo y naranja que ya la caracteriza. Tal vez algo con látex, no sé, pero no me daba al 100 Tina Burner. Sí me daba cam, pero me daba un poquito más de Sherry Pie, perdón que diga su nombre. Y el reveal tampoco me daba Tina al 100%. Y luego Tina hizo su mejor Rosé y creo que sí se entendía que era ella, sobre todo cuando dio piruetas y todos estos monerismos y cositas que hace Rosé. Y en cuanto a look, sí era Rosé porque era el pelucón rosa, pero además traía su silueta obviamente perfilada con algo como le encanta y eran estas cosas mangas como de pelos. Ahora que Rosé no lo hizo perfecto porque el maquillaje de Tina Burner no estaba tan padre. O sea, que parecía un quien de los Grinch. El siguiente equipo fueron Olivia Lux y Denali Pox. Y Olivia como Denali no me convenció al 100. Uno, el maquillaje estaba horrible. Dos, el vestido no le hacía una buena silueta y no hacía que se viera bien. Y tres, Olivia no lo vendió como lo debía vender porque Denali es una queen que parece que sabe perfectamente dónde va a caer su paso y qué va a hacer. Y domina mucho el escenario, como que sabe perfectamente por su historial. Y Olivia no me dio eso. Y vaya, Denali como Olivia tampoco es que estuviera bien. Primero que nada se veía muy bien, pero jamás, así de que jamás. Y creo que ustedes tampoco hubieran adivinado que la queen que estaba caracterizada era de Olivia. O sea, no parecía una Olivia. Definitivamente esto se debe a que Olivia probablemente no sabe cuál es su brand todavía ni cuáles son las cosas icónicas que haya utilizado. Yo creo que la peluca afro era un must. Y tampoco es 100% su culpa porque Denali no la vendió como es Olivia. Olivia es una queen que en cuanto empieza el runway siempre trae esta sonrisa que ilumina el runway y siempre está de buenas y así. Y yo no vi tanto eso en Denali. Seguimos con Simone y Yurika que estuvieron emparejadas. Y Simone siento que sí traía un look súper Yurika por la peluca esa loca y el mensaje que traía de la piel y el body este como de que músculos. El maquillaje no me encanta porque parecía que traía un bigote de leche, ¿no sienten? Y lo hizo muy bien aunque sí había pequeños destellitos de Simone en donde se notaba que ella trataba de ser más perrucha y así no es Yurika. Yurika es más goofy, más tontilla y pues no puede evitarlo. Simone así es, es perrita y obviamente es muy difícil transformar totalmente de tu estilo pero no fue la mejor en mi opinión. Y a diferencia de ella, Yurika sí me hizo gritar porque se me hizo que lo vendió como tenía que vender a Simone. Más allá del look que creo que no fue perfecto porque el maquillaje le hacía ver una cruce entre Sharon Needles y Thorgy Thor. Creo que el ver a una Yurika tan empoderada fue como ¡Wow! Me encanta que se haya metido a full y no haya tenido pena y haya transformado su ser a ser lo que tenía que hacer. Transformado su ser a ser lo que tenía que ser. Y el último equipo en la pasarela fueron Candy Muse y Godmic. Y obviamente este era el equipo más difícil porque son bastante diferentes en cuanto a la silueta, el cuerpo, el color de piel. Todo, todo son distintas. Entonces había un reto ahí más fuerte que el de las demás. Creo que lo más difícil era Godmic como Candy porque hasta ahorita yo creo que no te puedo decir al 100 el estilo Candy Muse. Siento que es como un Vanjie rebajado pero mezclado con Aja. No la identifico todavía entonces no sé cómo lo iba a lograr. Y esto es porque mucho de lo que es Candy Muse se resume en la actitud que tiene. Entonces creo que Godmic dijo ¡Ah! Pues en eso me voy a enfocar. Y trató de dar toda la actitud como bronxera, como de que muy confrontativa, como ruda. Algo que Mick no haría en el escenario y me encantó. Pero lo único es que yo no siento que Candy saldría con esa peluca que salió Godmic. No sé ustedes qué opinen. Ahora, por otro lado, creo que Candy como Godmic fue uno de los retos más sencillos. Porque Godmic tiene un estilo tan identificable y tan único. Que es muy sencillo draguear a alguien de manera Godmic. No me refiero a que sea sencillo hacer su maquillaje. Es que si lo logras, el estilo es muy identificable. Y creo que Candy sí hizo su mejor esfuerzo para venderlo y hacerlo como lo haría Godmic. Sin tratar de meter tantos manerismos de Candy Muse. Entonces le respeto eso. Pero bueno, esta semana las ganadoras fueron Simone y Yurika. Y creo que en general todas hicieron un gran trabajo, excepto Olivia y Denali. Y yo le hubiera dado personalmente la victoria a Godmic y a Candy. Porque se entendía perfectamente que eran ellas dos. Entonces creo que hicieron un gran trabajo esta semana. Y las peores de la semana fueron Olivia y Denali. Y creo que era bastante obvio. Creo que no había otra pareja en la pasarela que se notara que tenía que ir al bottom. El lipsync entre Olivia y Denali creo que fue interesante. Nadie quería que Denali se fuera a su casa. O yo personalmente no quería que se fuera a su casa. Porque me encanta y se me hace una gran queen. Y la neta es que sin contar lo que opina Ru. Yo creo que Denali ha hecho un mejor trabajo en la temporada que Olivia Lux. Pero bueno. La canción de lipsync creo que apoyaba mucho a Olivia. Y como que a sentirlo. Y Denali por más que lo intentaba se veía como un poco abrumada por la canción. Y no se veía dándonos los grandes pasos. Siendo que ella misma sabe que no fue su mejor lipsync. Y Olivia la verdad es que lo hizo muy bien. O sea que si se lo merecía. Se merecía quedar y se quedó. Así que adiós a mi patinadora en hielo con raíces latina. Yo voy a extrañar muchísimo a Denali Fox. Y ojalá la veamos en un All Stars. Porque siento que tiene buenas ideas. Buenos conceptos. Y sus looks no fueron tan malos. En cuanto a extras creo que este episodio fue muy bueno y muy interesante. Y creo que me gustaría que cada temporada hicieran lo mismo. De que se transformen entre ellas. Porque ayuda mucho a conocerse entre ellas. Y ver quién se cae mal, quién se cae bien. Y cómo pueden lograr el look. Entonces me gustó. Es hora de las preguntas. Y la semana pasada les pregunté. Que qué queen de Drag Race ustedes creen que es la más falsa. Y Simon dijo que RuPaul y más cuando Pearl la desenmascaró. Y creo que tienes toda la razón. Hay muchas declaraciones de cómo Ru es una enfrente de la cámara. Pero cuando se apagan las cámaras ya no le interesa nada. Ni nadie de las concursantes que están ahí. Johnny dijo que Gia Gunn. Pero al revés. O sea que es falsa en el sentido de que en cámaras es mala. Pero en persona es buena. Y yo personalmente la conocí. Y les puedo decir que conmigo fue un amor de persona. Y fue súper linda. Mucho más que otras queens que estaban esa noche. Fito comentó que de esta temporada la que es realmente falsa es Olivia Lux. Y lo que más me sorprendió es que no fue el único. Hubo varias personas que dijeron que Olivia Lux es súper falsa. Y que no le creen esta carita de. Ay sí soy linda y soy buena. Y que debe de ser bien perruchona. Entonces ok. Voy a poner más atención en eso. Y Nico dijo que de otras temporadas Shangela. Que Shangela en las cámaras es como la más linda y la más buena. Pero que en realidad es una viva y es pesadísima. Y ya había oído rumores de eso. Entonces me hace cuestionar si sí es tan buena como dice. O realmente es esta perra que todo el mundo dice a sus espaldas. O en los barrios bajos del internet. Esta semana quiero que saquen sus poderes psíquicos. Así como vimos a la Medium esta semana. Y quiero que me digan quién va a ganar Drag Race. No quién es su favorita. Quién va a ganar esta temporada de Drag Race. Ok. Quiero ver si le atinan o no. Y además pónganme también quién va a ser mi congeniality. Quién va a ser mi simpatía de esta temporada. Vamos a ver si le atinan al final de la temporada o no. Y voy a escoger tres diferentes para la siguiente semana. Y mijos con eso terminamos del recap de esta semana. Recuerden que mis redes sociales son arroba gerudito. Ahí me pueden encontrar. Ahí podemos chismear, platicar sobre los episodios. Y varias cositas más. Los amo. Les mando un beso enorme en el Pocoyo. Les agradezco por ver el video como siempre. Y nos vemos en el siguiente. Adiós bebés. Adiós.